Ahí lo que te están diciendo es que la variable normal está entre menos 1 y 2. Es decir, te están pidiendo... Yo siempre hago dibujitos. Está... entre menos 1 y 2. O sea, sería este trozo. Siempre que te pongas un intervalo, la probabilidad de base de este trozo para abajo menos este trozo para abajo. Si te piden esto y en la tabla te dan de aquí para abajo, si quieres calcular esto, tienes que hacer esto menos esto. O sea que siempre sería la probabilidad de que Z sea menor o igual que 2, que es este trozo, menos este trozo, que es la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 1. Esto te lo da la tabla. Pero esto no. La tabla te da de aquí para abajo. Hay siempre números positivos. De 0 para acá. Si te piden esto... Eso es lo mismo que esto. Y esto es 1 menos este trozo que si te lo da la tabla. Porque lo que hay debajo de la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1. O sea que sería. Y ya puedes buscar la tabla. Z menor o igual que 2, ¿cuánto da? Z menor o igual que 2 es 0,9772. O sea que esto sería 0,9772 menos 1 más 0,6413. 0,8185. 0,8185 es esto. La probabilidad es muy grande porque es la probabilidad de que la media esté entre 6 y 6,6. Y la media es 6,2. Casi todos los valores de las notas van hasta ahí. Ese es 1. No es muy típico. Pero... Pero...